Por otro lado, pues la entrega de útiles escolares y loncheras, al parecer, pues tendrá un retraso, esto también en cuanto a la refacción escolar. Y es que las autoridades se muestran confiadas en que no tendrán mayores inconvenientes. Veamos. Ya firmamos convenio, ¿verdad?, para recibir todo lo que son los programas de apoyo. En eso incluye refacción, útiles escolares, valija didáctica y gratuidad de la educación. Por el momento, solo se ha firmado el convenio y no tenemos todavía útiles. Los padres de familia se les dijo que ellos pueden iniciar con útiles reciclados y los que puedan, pueden hacer la compra de lo necesario nada más. Y más o menos, ¿cuánto se podría esperar para que envíen estos útiles? Pues el año pasado recibimos los útiles en el mes de febrero. Esperamos que sea así.